Bueno, estamos aquí en la Escuela Técnica, que bueno, me van a contar sobre un hermoso proyecto justo en una necesidad como la que estamos atravesando en este año. Bueno, me vas a explicar de qué se trata. Mira, era más que nada para agradecer tanto a Camilo como a Cristina. Se han realizado mascarillas, porque la escuela tiene impresoras 3D, y bueno, en base a eso queríamos agradecerle, bueno, ellos nos habían facilitado los insumos, y se realizaron 80 mascarillas que se entregaron a Jefatura Distrital. Entonces, bueno, más o menos, más que nada, era para agradecerles la proporción de los insumos, y bueno, y las mascarillas consisten en esta formita. Ahora, ya sabes qué, te voy a pasar con el señor Juan Caitar, que por ahí más o menos les va a explicar la realización de ellas. Bueno, Juan me va a explicar entonces, no solamente la realización, sino desde cuándo se empezaron a hacer estas mascarillas. Se empezaron a hacer hace como dos semanas, más o menos, y se hicieron como 90. O sea, ingresó gracias a la impresora de la escuela, y trajeron también a la impresora de la escuela agraria, que la pusimos acá a funcionar. Y hacemos más o menos unas 6 por día. Y se repartieron, me dijeron, a Jefatura, y desde ahí se repartieron a toda la comunidad educativa. ¿Cómo fue eso? Digo, especialmente, ¿para quién son dedicadas estas mascarillas? Por lo que tengo entendido, son para las que entregan los bolsones, ¿sí? Entonces, es para evitar el contagio, entonces, están ahí bien la gente, entonces, ellos pidieron las mascarillas para eso. Así que... Sí, bueno, también, digo, como directora de educación, me va a contar, justamente, desde cómo sale esta iniciativa, para quiénes específicamente, porque sabemos que, a pesar de que no hay alumnos y no hay clases presenciales, mucha gente sigue circulando dentro de las instituciones. Bueno, yo lo que quería contar es que esta propuesta surgió de la iniciativa desde Jefatura Distrital con los inspectores de Educación Técnica y Agraria, quienes realmente manifestaron su enorme preocupación ante la entrega de los bolsones de mercadería y la protección de cada uno de los docentes y directivos que estaban a cargo del operativo. Las escuelas, por supuesto, que se pusieron a disposición, ofrecieron todos sus recursos, tantos directivos como docentes, e hicimos un esfuerzo conjunto entre municipios, Jefatura Distrital y la Escuela Agropecuaria y la Escuela Técnica, para que esto sea posible y hacer la provisión de las máscaras protectoras para cada directivo y docente a cargo de la entrega del operativo de bolsones de alimentos. Así que, bueno, nada más que eso, agradecerles, sinceramente, sin el trabajo conjunto y sin el apoyo de todos no hubiera sido posible, pero en este momento tan crítico que nos preocupa a todos el cuidado por el otro, desde el municipio quisimos priorizar lo que era el cuidado de todos los educadores y auxiliares que están poniendo el hombro dentro de las escuelas para que cada niño tenga su bolsón de mercadería.